Hola que tal amigos de youtube como les va en este vídeo vamos a ver cómo poder visualizar los datos que ya hemos introducido en esta base de datos ya habíamos hecho el método de guardar datos entonces vamos a ver rápidamente nuestro diseño para ver cómo podemos visualizar los datos ok ahí lo tenemos y al momento de que el usuario toque el botón de ver todos los datos tendremos que iniciar una nueva actividad porque nos costaría mucho trabajo si lo hiciéramos en esta misma actividad tendríamos que destruir las los view y pues eso no es tan bueno es mejor mandarlo a otra actividad y así nos puedan visualizar la información de nuestra base de datos de una manera muy rápida y obviamente para ver si todo está funcionando bien entonces lo primero que vamos a hacer va a ser crear una nueva actividad vamos a usar la función de acá abajo vamos a usar el empty activity nuestra actividad vamos a llamarla visualizar datos y automáticamente acá abajo nos va a generar el layout entonces le damos en finish rápidamente ahí está y en el android manifest vamos a fijarnos que nos haya hecho el espacio para definir la actividad aquí ya está de manera automática si la hacemos por ese medio y nosotros creamos una clase y aparte otro otra activity pues vamos a tener que escribirlo aquí en el man en el android manifesto de todas maneras vamos a correrlo después para ver si si funciona esto de forma automática si no le agregamos lo que falta ok vamos a aceptar un liner layout y una orientación vertical ok primero que nada al momento en el que el usuario toque el botón de ver datos vamos a necesitar un intento para que la aplicación sepa para dónde dirigirse para abrir la nueva actividad intent va a ser igual a un nuevo intent de este contexto que se va a dirigir a visualiza datos punto class y no sé a lo mejor podríamos poner un toad que nos indique que se están mostrando los datos los datos los datos de ese cool light y por último nos falta el star activity ahí está y en el de visualiza datos únicamente vamos a necesitar un textview de ancho vamos a decirle match parent y grab parent con su id vamos a ponerle información view y únicamente sería eso si quieren vamos a ponerle un tamaño de letra de 18 dp y ahora acá vamos a cambiar más bien vamos a encontrar el textview porque queremos modificarlo y ahí se van a mostrar todos los datos por cierto si tomamos esto si lo va a llenar pero se va a cortar la información entonces es mejor encerrarlo en el scroll view de esa manera y ahora sí si es datos si va al textview y ahora bien cómo vamos nosotros a poder llamar la información de la base de datos bueno para eso vamos a crear un método vamos a crear primero una variable que diga información y va a ser valadiz punto consulta info nuestra variable datos va a tener el texto que diga información aquí nos marca ahora porque obviamente no está creado el método desde consulta y vamos a dejarlo así public pueden dejarlo en privado como quieran porque únicamente lo va a usar esta clase ahora vamos a llamar a nuestra clase de admin struggling helper vamos a dejarlo así va a ser igual a un nuevo struggle helper en este contexto el string name es el mismo que nosotros pusimos por acá al momento de guardarlo si no lo ponemos usk live en elansen túde encontrar la información aquí le pusimos admin entonces vamos a consultar la información digamos que con esa llave podría decirse así null y 1 ahora vamos a llamar al SQLite database debe va a ser igual a admin.helper.getretable.database en el que nos va a permitir tener un acceso a la base de datos y ahora lo que nos falta es este SQLite tiene que saber de qué columnas va a tomar la información entonces para eso vamos a hacer un array de tipo string columnas y hay que fijarse qué nombres le pusimos id nombre edad correo y contra id nombre correo contra ahí por aquí les voy a enseñar un truquito para que no anden cambiando a cada rato de ventana y bueno eso nos puede ayudar mucho tiempo le ponemos botón secundario y lo ponemos en split vertical y o si quieren en horizontal y ahí ya tenemos dos ventanas para trabajar entonces será id nombre correo a falta de edad ahora vamos a utilizar el objeto cursor que va a ser igual a db.query vamos a utilizar este cualquiera de estos dos que nos pide de atributos más bien de parámetros el nombre de la tabla un objeto de tipo string de cadena en el cual nos especifica que van a ser las columnas entonces en la tabla que habíamos creado se llama información y las columnas van a ser columnas aquí vamos a ponerle null igual null agrúpalo por esto ya después saben un poquito más de base de datos y al final lo vamos a ordenar por medio de su id ahora bien necesitamos una cadena en el que se vayan guardando la información como habíamos dicho lo queremos hacer rápido para ver que si funciona la base de datos entonces vamos a ponerle algo así como resultados un resultado y a continuación vamos a definir cinco variables de tipo entero que nos van a ayudar a poder consultar las columnas que queremos tomar entonces podemos poner id que va a ser igual a cursor.getcolumnindex y nos pide el nombre de la columna podríamos usar el mismo string y ponerle como columnas 1 no es cierto es 0 recordando que los strings siempre inician con un 0 después sigue el nombre cursor.getcolumnindex columnas el 1 después edad igual lo mismo para todos los tipos o si ustedes no prefieren usar el valor que tiene el array pues únicamente le ponen de esa manera el nombre de la columna pero pues si ya lo definimos ahí pues hay que usarlo para hacer más pequeño el código y de cierta manera hacerlo más rápido muy bien ahí lo tenemos ahora lo único que falta es entrar en un ciclo para que vaya recorriendo así toda la información y que se vaya almacenando en nuestro string resultado que es igual a nada el ciclo que vamos a utilizar va a ser el ciclo for voy a empezar con cursor.moveToFirst osea muévete al primero después vamos a poner un signo de admiración o de negación vamos a poner cursor.isAfterLost y por último que el cursor pase al siguiente moveToNext entonces aquí vamos a ir acumulando toda la información que vayamos encontrando por lo que el resultado va a ser igual a id primero el resultado debe ser igual al mismo resultado porque queremos que todo se vaya almacenando ahí entonces después es cursor.getString con el id de tipo entero que habíamos declarado allá arriba después de eso vamos a requerir un salto de línea para que se vea un poco más ordenado todo esto y vamos a ponerle el nombre igual cursor.getString nombre y así lo vamos a ir con los otros tres con las otras tres variables para ver que nos muestre la información es muy bien ahí ya lo tenemos por último también podríamos agregar algo así como un separador que simplemente serían varios guiones para saber dónde inicia uno y termina el otro entonces ahí está punto y coma y bueno queremos que nos regrese el resultado para que aquí se muestre reciba más bien el nuestra variable de tipo string resultado a esta variable de información porque acá se va digamos actualizar el texto a lo que tenga información entonces vamos a iniciar el emulador ya está nuestro emulador ahora vamos a correrlo y en teoría no debe tener ningún error si sale ahorita mismo lo corregimos ok ahí lo tenemos creo que ya habíamos ingresado algunos datos pero si no vamos a ingresar unos ahora simplemente de prueba fakemail.com y contraseña la que sea vamos a guardarlo se ha cargado el registro y vamos a ver todos los datos y como pueden apreciar ya se están mostrando los datos el que había puesto en el anterior vídeo o lo hice para hacer pruebas no recuerdo pero ahí están dos IDs o dos registros que ya tenía antes y aparte del que acabo de hacer ahorita entonces pues así de simple lo podremos mostrar y ustedes podrían no sé combinarlo con un tipo de lista un array list y darle ciertos atributos o únicamente lo utilizan así para consultas y no lo muestran únicamente para ver si se registró en su aplicación o algo así por el estilo como sea pues ya estamos estamos viendo la información y pues eso sería todo por este vídeo en el siguiente vídeo vamos a ver cómo se podrían modificar los datos que ya hemos ingresado después sería eliminar y prácticamente ya habríamos acabado el tema de SQLite entonces los veo en el siguiente vídeo chao